7 y 46, seguimos con Noticias Globovisión Espectáculos y en este segundo bloque tenemos vía Skype a mi compañera Rocío Higuera que se encuentra en Filipinas. Rocío, buenos días para ti, ¿cómo estás? Buenos días mi Claudia, qué placer saludarte. En efecto, para mí es de mañana, aunque por allá en Venezuela es de noche, así que buenas noches a todos los televidentes de Noticias Globovisión Espectáculos. Yo todavía un poquito dormida, hemos tenido una jornada un poco álgida desde que pisamos Filipinas, muchas horas de vuelo para poder vivir en primera persona el Miss Earth 2017, donde estamos también representados por la Guara Ninoska Vázquez, una venezolana de 25 años de edad, estudiante de psicología, quien ha generado muchísima expectativa desde su llegada a este lado del planeta, pues ha tenido un gran desempeño en las actividades preliminares a la noche final del Miss Earth. Ella tiene un mensaje que compartir con todo Globovisión y acá lo tienes. Hola mi gente de Noticias Globovisión, qué placer saludarles y también poderme conectar con mi bella Venezuela a través de sus pantallas. Les cuento que quise hacer este video porque hoy fue un día muy largo en Filipinas. Nos levantamos a las 5 de la mañana y estamos ensayando desde las 6 hasta las 12 de la noche. Cuando llego aquí a mi habitación y comienzo a quitarme el maquillaje, recibo una llamada y me dicen, aquí está tu gente, aquí llegó Globovisión, yo salté de la alegría. No saben lo feliz que me puse al saber que aquí ya está mi pueblo para apoyarme y para respaldarme y eso me da una seguridad tremenda. También están mis directores, Prín Julio César, Alice Henry, mis amigos Giovanni Laguna y Will González y mi novio que aunque no me dejan verlo, sé que me va a consentir muchísimo y que mañana, bueno hoy, porque en teoría ya es hoy, son la una de la madrugada, ya es hoy el concurso aquí en Filipinas y yo sé que él va a gritar bastante, así como lo van a hacer todas las personas que vinieron a apoyarme. Y también quería aprovechar también para agradecerle a todos los venezolanos que a pesar de que no me conocen, me envían un mensaje de aliento, de buenas energías, que también escriben a la organización deseándonos lo mejor, lo valoramos muchísimo. Estamos haciendo un trabajo increíble en equipo de la mano de Globovisión, de la organización Miss Earth Venezuela, de mi familia y primeramente de Dios, tomada de la mano de Dios, para representarlos de la mejor manera, porque de verdad que ustedes no merecen menos. Así que, a levantarse temprano, a ver el concurso por Globovisión a las 8 de la mañana, así que todo el mundo va a dormir temprano, mañana a las 7 y 30, se levanta, se lava la cara, se echa una duchita y a ver el Miss Earth 2017. Gracias por tanto Venezuela, los queremos. Y nosotros te queremos a ti, Minosca, y estamos muy orgullosos de que, aún sabiendo que tenemos noticias difíciles que digerir, también tú nos recuerdes que hay buenas nuevas que tienen que ver con Venezuela y que es el tricolor de nuestro país, el que se alza acá en Filipinas con muchísimo orgullo. Ella, por cierto, pues tiene un currículo interesante, ojalá podamos conversar. Allí hablaba un tanto del cambio horario que nos tiene a todos tocados. Uno se pregunta qué día es aquí, pero qué hora es acá, qué hora es en Venezuela. Faltan escasos minutos para las 8 de la mañana, por lo tanto también para las 8 de la noche. Me imagino que es momento de una pausa, Claudia, pero al regreso nosotros volvemos a conversar sobre Minosca y todo lo que está pasando por acá. Así es, Rocío. En unos minutos volvemos a comunicarnos. Y ahora sí, Venezuela, ahora les quiero presentar al dúo venezolano que me acompaña aquí en el estudio.